T13 Noticias La historia de esta escuela definitivamente rompe con los esquemas Estamos acostumbrados a escuchar casos sobre falta de un lugar donde construir el centro educativo Maestros o falta de escritorios Sin embargo, este caso es un poquito diferente La escuela Sonia Judit Cordón Guzmán está ubicada en San Miguel Petapa Es un lugar construido con madera y lámina Maestros y padres de familia pusieron manos a la obra Pero un día, quien entonces era el alcalde de San Miguel Petapa Se voló la barda y mandó construir una bonita escuela Hasta ese momento, todo en orden ¡Qué buena nota! Lamentablemente, la alegría duró solo unos meses Cuando llegó el invierno, llegaron las malas noticias La montaña que rodea el establecimiento empezó a ceder por la saturación de agua Y entonces, hubo vidas en riesgo Pese al llamado a las autoridades respectivas Llegó el momento en que no hubo más remedio que abandonar la escuela nueva y regresar a la galera En este sitio no hay energía eléctrica Los niños siguen en iguales o peores condiciones que el año pasado El calor, la bulla, es imposible que ellos puedan recibir sus clases de mejor manera Ya que la bulla que se pasa de un salón a otro impide que ellos presten atención Se encierra mucho el calor en este salón cuando es la hora de las 10 en adelante Entonces, por eso, y como los niños no tienen recreo Por las condiciones en que nos encontramos Se desesperan Y hay un momento que ellos ya no prestan atención La verdad es que es bien difícil mantener la atención de los niños Ya que siempre la bulla de... Les quita mucho la atención El escuchar lo que la otra maestra está hablando en las otras clases ¡Qué lástima! Parece que para los 400 estudiantes de la escuela Sonia Judit Cordón Guzmán Y los maestros Llueve hacia arriba Tener escuela construida con bloc y terraza Y pese a ello Estar obligados a sufrir un calvario En un inmueble De lámina y madera Señores El mensaje es claro El que tiene tienda Que la atienda Por otra parte José Luis Polanco Pelén de 20 años Marvin Alfredo Carías Polanco Y Osman Arnoldo Polanco Ambos de 18 Fueron capturados hoy en la zona 6 de la ciudad capital Las autoridades realizaron operativos en un sector de ese lugar Mientras el proceso se realizaba Los hoy detenidos iniciaron un ataque en contra de los agentes Con armas de fuego Y lograron escapar E intentaron escapar Afortunadamente este intento fue fallido Y más tarde se procedió A la captura de los supuestos delincuentes Bien, nos vamos a ubicar ahora Con noticias departamentales Específicamente en Huehuetenango Un hombre es acusado De haber violado en varias ocasiones A su pareja sentimental Fruto de esto Hay un niño Henry García Figueroa De 21 años Quedó sorprendido esta mañana Después que un grupo de agentes De la Policía Nacional Civil Llegará a buscarlo hasta su lugar de trabajo Para capturarlo El hombre se gana la vida como ayudante de albañil Y asegura que el fruto de su trabajo Sirve para mantener a su hija de 9 meses Y su conviviente El sujeto es acusado por las autoridades De abusar En varias ocasiones De su pareja sentimental El problema Es que ella tiene apenas 14 años Estamos hablando Que esta señorita Quedó embarazada A sus cortos 13 años de edad Dejando la escuela Por los pañales Y las pachas Cuando llegó A un centro asistencial Para dar a luz A su hijo Al hospital La trabajadora social Le realizó una serie De preguntas Que no supo responder Y se puso La denuncia Por violación La orden de arresto Fue emitida desde el 10 de febrero De 2016 Pero fue hasta hoy Que se ejecutó Esta Es tan solo una parte De la historia Pero realmente Las autoridades Ahora deben investigar Si realmente el bebé Es el fruto del amor Entre esta pareja Si la menor de edad Fue víctima de violación Y ahora Podría estar sufriendo maltrato El sujeto deberá ir a prisión De manera preventiva Hasta que su caso Sea conocido En los tribunales de justicia Pero como siempre Lo hemos dicho Todos somos inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario ¿Usted qué opina? Le invito a que nos comparta Sus comentarios A través de las redes sociales Así es, por supuesto Siempre estamos abiertos A recibir los comentarios A través de las redes sociales Recuerde que en Twitter Nos encuentra como Arroba T13 Noticias De igual manera en Facebook Y también lo invitamos A seguir nuestro canal De YouTube Vamos ahora con Pablo Paniagua Pablo, hay más información Sobre hechos sangrientos Lamentablemente Así es, Alan Muy buenas noches Hechos sangrientos Los casos ocurridos En el interior del país Vamos con dos casos Ocurridos en el área Del occidente El primero de ellos Es que de manera anónima Un grupo de delincuentes Desafía a la policía De tránsito De Zumpango Zacatepec Es de amenaza Con asesinar A cada elemento Si el departamento No deja de multar A los automovilistas El asalto a una turista En Antigua Guatemala El pasado martes Fue el inicio De una investigación Contra dos sujetos A quienes vecinos Señalan de operar En varios sectores De la ciudad colonial En seguimiento a su captura La Policía Nacional Civil Y Fiscales Del Ministerio Público Ejecutaron tres allanamientos Este jueves En Jocotenango Zacatepeques Ingresaron a la vivienda De los presuntos Asaltaturistas De donde secuestraron Evidencias Como objetos robados A extranjeros Y nacionales Jorge Aguilar Portavoz de la PNC Adelantó Que busca andar Con el paradero De otros integrantes De una banda Dedicada al asalto En Antigua Guatemala En Zumpango Zacatepeques Se investiga El tiroteo Contra la sede De la Policía Municipal De Tránsito Perpetrado la madrugada De este jueves Afortunadamente No hubo víctimas humanas Y los agentes Informaron Que no han tenido Enfrentamientos Con alguna persona Por remisiones colocadas Sospechan Que sean empresarios Del transporte Que estén molestos Por las multas Que les imponen A sus unidades Ya que son Las que más infracciones Cometen por su prepotencia En las calles Del municipio Los atacantes Amenazaron A la Policía de Tránsito Con un mensaje desafiante Advierten Que si no dejan De colocar infracciones Matarán A cada uno De los agentes Mucha atención Porque en Ciudad Quetzal Se registró Un atentado armado El resultado Es trágico Nuestro compañero Marvin García Ya se ha movilizado Hasta el lugar De los hechos Para ampliar los detalles Así que adelante Marvin Te escuchamos Buenas noches Buenas noches Pablo Buenas noches A todos los televidentes En efecto Ya has anunciado El lugar Donde se ha dado Un ataque armado Efectivamente Se trata En la colonia El Edén Acá en Ciudad Quetzal Como lo has mencionado Acá una pareja Ha sido atacada Por desconocidos Acá fueron alertados De inmediato Por parte De los vecinos Quienes estaban Dentro de un centro Comercial En un segundo nivel Se dio este ataque Se dio este ataque Y de inmediato Fueron alertados Los bomberos Municipales Departamentales Está con nosotros La oficial Verónica Untúfar Que nos puede Dar los detalles Sobre este doble Ataque Que se ha dado De acuerdo A las primeras Informaciones Que se han dicho Hay una persona Fallecida Una herida Se trata Bueno Ellos estarán Dando a conocer De quienes se tratan Oficial Bienvenida Buenas noches Claro que sí Bomberos Municipales Departamentales De Ciudad Quetzal Fueron alertados En la noche Del ataque armado De aquí Que se estuvo En la plaza Quetzal Colonia El Edén Se trasladó A la señorita Jacqueline Adriana Cano Ordóñez De 20 años De edad Ella era residente De la colonia El Edén Se trasladó Con vida Todavía Al Ix 719 El cual presentaba Dos impactos De arma de fuego En el tórax Y en las extremidades Inferiores No así Pues su compañero Que quedó tendido En el segundo nivel De esta misma plaza Es el señor Felipe Koch De 22 años De edad Él Lastimosamente Quedó tendido Aquí En el lugar Algunas otras personas Que atendieron Herida Con las Balas perdidas Si por supuesto Personas que quedan Aquí con crisis nerviosa Andan huyendo Se atienden A varios pacientes También aquí ¿Verdad? Solo ellos Pudieron atender Si varios elementos Fueron atendidos Acá O destacados Para este lugar Como nosotros Solo tenemos Una unidad De bomberos Esta unidad De bomberos Se traslada Al centro Del Ix Asistencial Con esta señorita Nuevamente Regresa Aquí a la plaza Quetzal Y se atiende Nuevamente A las personas Con crisis nerviosas Las familiares Del fallecido ¿Verdad? Muchísimas gracias Amigos televidentes Ya escucharon Ustedes A la oficial Verónica Antúfar Quien nos ha dado Los detalles Como pueden Ustedes observar Estamos dentro De un centro Comercial Y como pueden Observar Las gradas Es muy reducido Este lugar Por lo cual Si las personas Quienes se encontraban Este lugar Tanto en restaurantes Así como los diferentes Comercios Tuvieron que salir Corriendo En este lugar Debido a de que Por alguna de las Balas perdidas Podría afectar A otra familia Lo que si es cierto Es que se ha confirmado El fallecimiento De una persona La policía Nacional civil Inicia las investigaciones Del caso Aún no han dado Los detalles Del mismo Y una persona Fue trasladada Como ya Escucharon ustedes A un centro asistencial Por los bomberos Municipales Departamentales Esto es el escenario Donde se vive acá En Ciudad Quetzal Los vecinos Algunos vecinos Han manifestado Su preocupación Ya que frecuentemente Se han dado Algunos ataques Algunos hechos Delictivos En esta área Mientras que Se ha conformado Ya un equipo De investigadores A este lugar Han sido destacados Para poder Saber Donde se ha Originado Este ataque Aún No se ha informado Cuál es la hipótesis De este doble ataque Solo una persona Mientras que La mujer Que fue trasladada Al 719 Ellos son de 20 y 22 años De edad Fuerte El ataque Se ha dado Corrieron peligro Tanto mujeres Hombres Así como niños En este sector Esta es la información Que tenemos Regresamos a Estudios Centrales Compañeros Saldo trágico Entonces En Ciudad Quetzal Agradecemos a nuestro Compañero Marvin García Por este reporte En tiempo real A esta hora de la noche Nosotros vamos a ir A nuestra primera pausa Alan Pero antes También el comentario Porque estamos en mes De aniversario Desde lunes Toda la gente Pudo ver el promo Que lanzamos al aire Celebrando ya 11 años De T3C Noticias Afortunadamente Gracias a Dios Y por supuesto Gracias a nuestros Televidentes El próximo lunes 13 de febrero Vamos a celebrar Nuestro aniversario Número 11 Y gracias a Dios También continuamos Trabajando con mucho Entusiasmo Además del promo Que estamos Presentamos esta semana Que por cierto Lo vamos a tener Al aire Durante todo el mes Prácticamente También queremos Indicarle que hoy Vamos a iniciar Con la publicación De algunos saludos De algunos personajes De la vida nacional Que se han sumado A las muestras De cariño Que nos llegan Por nuestro aniversario Número 11 Si usted También muchas personas Nos han preguntado Cómo sumarse A estos saludos Y por supuesto Lo invitamos A que nos envíe Sus videos A través de las redes sociales Por ahora Vamos a ir Con noticias históricas El adelanto Para nuestro siguiente bloque Y el primer saludo Que publicamos Por nuestro aniversario Número 11 Enseguida regresamos Somos de 13 Noticias Y trabajamos para usted Gracias por su sintonía Después de una maratónica jornada Finalmente Los magistrados De la Corte Suprema De Justicia Eligieron a su nuevo presidente Esta tarde Se puso fin A la novela Que mantenía A la Corte Suprema De Justicia Sin presidente Hay que recordar Que la magistrada Silvia Valdés Ocupó el cargo De manera fugaz Hasta que la Corte De Constitucionalidad Dejó sin efecto Su elección Y ordenó Que se repitiera El proceso Después de varias Rondas de votación Y trabajar Incluso fines de semana Finalmente Emanó humo blanco Del Palacio de Justicia El ungido El magistrado Nery Medina En el intento Número 11 Finalmente Los magistrados Se pusieron de acuerdo Y lo eligieron Como el sucesor De Doña Silvia El profesional Hace Comprometido Con el pueblo De Guatemala Y muchos Lo llaman ya El gran conciliador Sin embargo Hay que recordar Que las cosas Allá por el Palacio De Justicia No andan muy bien Y habrá que esperar Que sucede Lo que si es cierto Es que es determinante Que el organismo judicial Funcione sin ningún problema Porque su trabajo Es garantizar Que en este país La justicia Sea ciega Y ágil Bien y vamos ahora Con otro de nuestros titulares El sector ganadero Es el responsable De poner de cabeza Al país este día Los manifestantes Bloquearon importantes Tramos carreteros Y por supuesto Impactaron la economía nacional Los guatemaltecos Han encontrado Una manera De atraer La atención De las autoridades Los transportistas Paralizaron labores Casi durante una semana El sector salubrista También logró Obtener lo que quería Protagonizando Marchas multitudinarias Que provocaron Un caos Sin olvidar Las manifestaciones Que han protagonizado Padres de familia Y estudiantes En demanda De maestros Y un centro educativo Digno Donde recibir clases Hoy Fue el sector ganadero El encargado De poner al país De cabeza Al menos Nueve importantes Tramos carreteros A nivel nacional Permanecieron bloqueados Por varias horas Por ganaderos Que exigen Que el Congreso De la República Apruebe La ley De ganadería La cual establece Entre uno De sus artículos La imposición De un nuevo impuesto Único Para sus actividades Comerciales Las rutas Que permanecieron Bloqueadas Fueron El kilómetro 84 Ruta al Atlántico El Rancho San Agustín Agas Aguastelán Kilómetro 137 Ruta al Atlántico Río Hondo Zacapa Kilómetro 165 Ruta al Atlántico San Cristóbal Frontera A Tezcatempa Jutiapa Kilómetro 173 Ruta Chiquimula Kilómetro 245 Ruta al Atlántico La Ruidosa Morales Izabal Kilómetro 445 Ruta al Naranjo En la Libertad Petén En el cruce De San Sebastián Chiquimula Y en el puente De San José La Arada Ruta Aipala Además La novena avenida Y décima calle De la zona 1 La economía nacional Resultó seriamente afectada Y las pérdidas Fueron millonarias Los automovilistas Que quedaron atrapados En la carretera También manifestaron Su descontento Con este tipo De medidas Que viola El derecho A la libre locomoción Y en el mismo contexto Muchos guatemaltecos Ansiosos Por comer un pedazo De carne No tuvieron más opción Hoy Que morderse la lengua O los dedos El paro Convocado Por los ganaderos Hizo que la carne Se escaseara A nivel nacional Según el presidente De la gremial De carniceros Solo en el mercado central En la zona 1 De la ciudad capital 12 carnicerías Ubicadas en ese sector No atendieron Por la falta De producto La situación Se estandarizó En horas de la tarde Afortunadamente Esperando que mañana Todo regrese A la normalidad Y cada consumidor Disfrute de lo que hoy No pudo hacer Continuamos con este tema Y además de paralizar El país Debido a los constantes Bloqueos En el interior De la república Los ganaderos También llegaron Para torear Al congreso De la república Al final de la tarde Los diputados Cedieron Mientras las carreteras Permanecían bloqueadas La situación era similar En la capital Frente al congreso De la república Otro grupo de ganaderos Realizó un plantón Para exigir A que se aprobara La iniciativa de ley 5182 La presión Hizo a que los diputados Presentaran una moción Privilegiada Para aprobar De urgencia nacional Esa iniciativa Con 90 votos Los parlamentarios Conocieron en primera lectura La iniciativa de ley Para fomentar la ganadería Durante la sesión Hubo diferentes reacciones Unos opinaron Que la propuesta Causará disminución De ingresos fiscales Y otros dicen Que fomentará La formalidad Pero ¿Qué buscan Los ganaderos Con esta iniciativa De ley? Pretenden A que se les rebaje Los impuestos A un único pago Del 1% Por su actividad Comercial Es decir Exonerar Del pago De IVA E ICR A todos los empresarios Que participan En la cadena productiva Del sector ganadero Café talero Azucarero Así como A los productores De hule Entre otros Tras haberse conocido En primera lectura Esta iniciativa De ley Los manifestantes Levantaron Los bloqueos Y se retiraron El congreso No estableció Una fecha De cuando Podrá conocerse Ampliamente Cada artículo Lo que refleja Que no hay garantía De que se apruebe Bien vamos Una vez más Al interior De la república Donde dos supuestos Delincuentes Fueron vapuleados Por un grupo De pobladores Enardecidos El grito De alarma Se activó Entre los pobladores Del municipio De Flores Costa Cuca Quetzaltenango Cuando un hombre Y una mujer Fueron sorprendidos Al momento Que pretendían Entregar Un teléfono celular A pilotos De mototaxi Que laboran En esa región Los vecinos Enardecidos Decidieron Tomar la justicia Por sus manos Propias Aduciendo Estar cansados De los actos De violencia En la localidad Y ser víctimas De grupos De extorsionistas Horas antes Delincuentes Habrían perpetrado Un ataque En el que Perdió la vida Y en otro Hecho similar Otro piloto Sufrió heridas Los pobladores Con palos Y machete En mano Vapulearon A los supuestos Extorsionistas Quienes fueron Identificados Como Ángel Joel Gualip Y Cándida Azucena Alvarado Con heridas Fueron trasladados Al Hospital Nacional De Coatepeque Al lugar Se hizo presente Un fuerte contingente De la Policía Nacional Civil Para retomar El control Bien Cambiamos de tema Y ahora le presentamos Una nota Que de seguro Le va a gustar A los amantes De la pantalla grande El cine guatemalteco Cada vez Sorprende más En esta ocasión Un grupo de jóvenes Misqueños Presenta una producción 100% nacional Con una crítica A la realidad guatemalteca Muchas veces Estamos acostumbrados A escuchar malas noticias Y noticias lamentables De Misco Un municipio Del departamento De Guatemala Pero es importante Resaltar que Misco También tiene gente creativa Gente que está creando arte Acompáñenme A conocerlo A Jorge Cano Y a su equipo de trabajo La historia cuenta Una cadenilla Digamos de historias Donde Nos ponemos Del lado De los que circulamos En el transporte público Hacemos varias Varias críticas ¿Verdad? Desde el punto de vista Como pasajero ¿Verdad? Como se llama La película Nos ponemos En el lugar Del pasajero Pero también Nos ponemos En el lugar De un piloto ¿Verdad? Por ejemplo El problema Que ellos tienen Con el dinero Que tienen que conseguir Para pagar O sea Para la cuota El dinero De la extorsión ¿Qué les parece Si vamos a conocer Parte de la locación De este largometraje Nos acompañas Jorge Al mercado Pues aquí En este sector Del mercado central De Misco Grabamos Una de las escenas Es la historia De una De una vendedora ¿Verdad? De la economía informal Nos vamos a convertir En pasajeros Pero me va a acompañar Una de las actrices Principales De la película Interpreto a Dolores Rivera Una estudiante líder De la universidad Que lucha Por los derechos De la población estudiantil Nos acompañas A convertirnos En pasajeros En esta ocasión Desde un bus Del centro de Misco Correcto Así es Prácticamente Esto es como Lo que vives tú En la película Es parte De tu papel Es parte del papel Y de la vida cotidiana Todos subimos un bus En algún momento De nuestra vida Bueno, yo tuve Una experiencia En un bus Se subieron a disparar Yo tenía una cita Y pues El gran susto Y en la película Volví a vivir Ese momento Pero también parte Importante de esta película El piloto Algo de la vida real Lo que pasa En los conductores De transporte urbano Aparte de llevar Un trabajo duro A los que se arriesgan Ellos en la vida pública ¿Y esa gente Que cree? Que uno tiene familia Que uno se cambia Realmente La sociedad Lo mira de una manera Que una persona Ya fallecía Y se queda Pero estas personas Dejan hijos Dejan personas huérfanas ¿Quién va a mantener A esas personas? ¿Qué podemos esperar Este 1 y 2 de marzo Todas las personas Que podamos asistir A ver el estreno De pasajeros? Pues creo que Todos llevamos Gran expectativa Uno de los objetivos Para nosotros Es poder sensibilizar Que ese día Podamos ser Un poquito más sensibles A nuestra realidad Te invito a las personas Que nos acompañen A que apoyen Nuestro cine nacional ¿Verdad? Bueno ya sabemos La cita es este 1 y 2 de marzo En el Teatro Nacional Para poder asistir A esta gran producción Pasajero De estos talentosos Cineastas guatemaltecos En más información Mañana viernes Se celebrará La segunda ronda final De elecciones A la presidencia Del colegio de abogados De Guatemala Participan dos planillas La planilla número 1 Con el licenciado Ovidio Orellana Y la planilla número 3 Representada por el doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez Orellana dice Que de llegar a ser Presidente del colegio De abogados Impulsará la transparencia En dicha institución Y mejorará La relación institucional En el área rural Queremos de alguna forma Velar por la absoluta Independencia De nuestro colegio Esto nos va a poder Permitir De alguna forma Dos cosas Primero Poder pronunciarse Adecuadamente Ante temas De relevancia nacional Y poder accionar Legalmente En esos mismos casos De coyuntura Es decir Esa independencia Lo que hace Es posicionar Y proyectar A nuestro colegio En la vida nacional Y gremial Que es como Debe de ser Nuestro colegio De abogados El apoyo decidido Al gremio En temas de capacitación Permanente En todo el país Y también va El tema relacionado Con la participación Activa Y decidida De todo el gremio Por su parte Ruiz le apuesta A reforzar la academia Empezando por las universidades Tanto la estatal Como las privadas Con el objetivo De mejorar El sistema de justicia Y debe ser El colegio de abogados El encargado De dar acompañamiento De no reforzar A los nuevos abogados Las consecuencias Pueden ser peores Afirma Ruiz Y el colegio de abogados Debe tener una unidad Académica fuerte Porque es la columna Vertebral De nuestra institución Tiene que haber Una unidad específica De educación Continua Superior Y sobre todo Hacer un llamamiento No solo a la universidad Estatal A la universidad De San Carlos A la facultad De derecho Que pues Sé que está haciendo Sus mejores esfuerzos Para que En su momento Tengamos el raigambre Y realmente El click Con el colegio De abogados Pero también Invitar a las universidades Privadas Porque Es importante Que también Participen En el concierto De educación superior Dentro del seno Del colegio De abogados Ese es el punto De partida Si nosotros No reparamos La educación superior De los nuevos Profesionales Vamos a tener Las consecuencias Peores De las que Estamos viviendo Ahora Al volver La magistrada El nuevo huésped De Mariscal Zavala Y más adelante Tienda de pirotecnia Prende llamas Quiero en esta oportunidad Desearles muchos éxitos Y bendiciones A T13 Noticias Por su 11 aniversario Esos 11 años Que llevan de trabajo Y esfuerzo Compromiso De informar A la población Guatemala Y sobre todo Un saludo muy especial A su directora La licenciada Elsie Sierra Que conocemos De ese compromiso Y responsabilidad Con la población Guatemala Y ética Y principios Que ella siempre Ha demostrado Y todo el personal Del canal Así es Trabajamos para usted Gracias por su sintonía Vamos ahora Con otro De nuestros titulares La magistrada Blanca Stalin Quedó ligada Este día A proceso penal Y fue enviada A la cárcel La orden Fue que se habilitara Una nueva suite En Mariscal Zavala La magistrada Blanca Stalin Finalmente Fue escuchada Por el juzgador Que ordenó Su captura El mismo Que ayer No quiso Escucharla Porque su hora De trabajo Había terminado Ella está Acusada De tráfico De influencias Se supone Que intentó Ayudar A su hijo Vinculado A un caso De corrupción Presionando A un juzgador Después 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 de todo Un proceso Finalmente Perdió La inmunidad Que le otorga El cargo Y ayer Se ordenó Su captura Según La policía Estaba En una Barrotería En la zona 9 Capitalina Con una Peluca Lentes Oscuros Armada Amenazó A los agentes Y hasta Quiso Quitarse La vida Con la Misma Pistola Pero Ella Asegura Que todo Eso Es mentira Que se Trató De un Montaje Y su Persecución Es un Tema Político El Ministerio Público Presentó Las Pruebas Ante El Juzgador Y Blanca Stalin Hizo Lo Propio A través De su Abogado Defensor El Juez Cree Que hay Suficientes Elementos Para Continuar Con La Investigación Y Le Otorgó Un Plazo De 90 Días Al Ministerio Público Tiempo En Que La Magistrada Blanca Stalin Se Convertirá En Huésped De Mariscal Zavala Como Cualquier Guatemalteco En Este Momento Es Sospechosa Y Basados En La Constitución Política De La República De Guatemala Es Inocente Hasta Que Se Demuestre Lo Contrario La Responsabilidad Es Del Ente Investigador Si Las Pruebas Son Contundentes O No Lo Sabremos Al Final Del Proceso Siempre En Temas Judiciales Este Día El Juez De Mayor Riesgo Miguel Ángel Galvez Se Vio Obligado A Suspender La Continuación De La Fase Intermedia Del Proceso Conocido Como La Línea A Petición Del Abogado Defensor De Roxana Valdetti Gustavo Juárez Indicó Que Fue Citado En Un Juzgado Séptimo A Las Nueve De La Mañana Para La Audiencia De Primera Declaración De La Magistrada Blanca Stally Se Tiene Previsto Que El Caso La Línea Se Reactive Mañana A Las Nueve Horas Por Otra Parte Brian Alexander Puente De 24 Años Fue Sorprendido Intentando Viajar Con Documentos Falsos En El Aeropuerto Internacional La Aurora Este Es Un Caso Que También Se Hizo Viral A Través De Las Redes Sociales Las Autoridades Indicaron Que El Extranjero De Origen Estadounidense Tenía Como Destino Viajar A Bogotá Colombia Con Un Pasaporte Guatemalteco Que Pertenece A Un Residente Del Departamento De Izabal Las Autoridades Investigan Como El Extranjero Obtuvo Este Documento Que Por Cierto Había Sido Reportado Ya Como Desaparecido Estamos De Regreso Y Continuamos Con La Información Una Trabajadora Del Ministerio Público Fue Atacada A Tiros Al Momento Que Salía De Su Vivienda Las Autoridades Ya Investigan El Atentado Frente A La Entrada De Su Vivienda La Fiscal Auxiliar Del Ministerio Público Fue Atacada A Balazos Por Un Grupo De Sicarios Que Tenían Encomendado Asesinarla Pero Que No Lo Lograron El Hecho Ocurrió En La Zona Uno De La Cabecera Departamental De Jutiapa Y De Inmediato Se Elevaron Los Niveles De Alerta La Víctima Fue Identificada Como Carmen Maldonado Cámbara Y Lucha Entre La Vida Y La Muerte Según El Reporte De Los Socorristas La Víctima Recibió Tres Impactos De Balas En El Abdomen Y Uno Más En Su Mano Derecha Las Autoridades Ahora Están Tras La Pista De Los Responsables Del Atentado Y El Público Debe Investigar Si El Ataque Está Ligado Con Algún Caso Que Sea De Conocimiento De La Trabajadora Del MP O Es Un Caso Aislado Y Se Trata De Una Venganza Personal Y Desde Luego Hemos Iniciado En El mismo Instante La Investigación Lamentando Profundamente Este Ataque Que Es Un Ataque Al Ministerio Público En General Carmen Maldonado Fue Trasladada A un Centro Asistencial De La Ciudad Capital A Bordo De Un Helicóptero Que Puso A Disposición El Ministerio De Gobernación Y El Ministerio De La Defensa Nacional Gobernación de La Check La Hos De 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 Gracias por ver el video.